Bienvenidos a la transmisión en vivo, Oscar Tolico presenta ¿Te preocupa tu situación económica? ¿Te da miedo la crisis? ¿Has pensado qué estarás haciendo en 10 años? El mundo está cambiando, cada vez las personas duran menos en su trabajo Antes el promedio de vida laboral dentro de una misma empresa era de 40 años donde se retiraban y obtenían una jubilación Ahora apenas sobrepasa los 4 años Las empresas cada vez necesitan menos personas Modelos como el freelance o trabajador temporal van en incremento ¿Has tenido esa sensación de incertidumbre? Durante años nos educaron para olvidar nuestros sueños para trabajar por el sueño de alguien más Sin embargo, la tecnología vino a revolucionarnos La información nos llega de forma inmediata Las personas con liderazgo y grandes ideas son las mejor recompensadas Ahora imagina, ¿cuáles sueños te gustaría cumplir a mediano plazo? Hay 4 maneras de lograrlo El ejemplo que ya habíamos visto, siendo empleado Cambias tu tiempo por dinero Autoempleados, tienes tu negocio Cambias tu tiempo, tu esfuerzo y conocimiento por dinero Ser empresario Tienes un sistema trabajando para ti que te deja un ingreso pasivo o residual Te conviertes en inversionista Pones mucho dinero para que produzca más dinero Vuelve a pensar en tus sueños ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Sabes qué es? Es tu deseo ardiente Hazle caso, él te ayudará a obtener la libertad financiera que tanto deseas En OmniLife, no solo le enseñaremos a traer efectivo para resolver sus necesidades más urgentes ¿Saben cuántas veces hemos estado en medio de una crisis? Pero la realidad es que en cada crisis hemos crecido más y ayudado a más personas Con nosotros encontrarás herramientas para crecer en aspectos tanto económicos como personales Por aquí ser exitoso va de la mano con ser un mejor padre o madre un mejor hijo o hija un mejor esposo o esposa ¿Cómo lograrlo? Con una simple regla Usar y compartir Toda esta situación no es más que el mundo diciéndote ¡Emprende! ¡Sé tu propio jefe! ¿Quieres saber más? 90 días es tu primer reto Hay que trabajar con mucha intensidad y con un propósito muy claro Como es, ok, me inscribí porque quiero ganar 20 soles porque quiero construir mi equipo Ajá, ¿qué tengo que hacer? Hacer las juntas caseras, hacer los contactos Llevar invitados nuevos cada martes, cada jueves, cada sábado y nunca faltar a mi entrenamiento que tenemos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde El reto es mínimo tener entre 4 y 8 afiliados nuevos, ¿no es cierto? Para que eso vea un resultado en ti ¿Cómo invito gente? Hay muchas maneras Puedes hacer volantes, puedes hacer pegotes, puedes poner avisos de periódico A mí me funcionaron los avisos de periódico Justamente por eso me afilé en OmniLight Gracias a un aviso de periódico Poner un aviso que diga necesito personas que quieran ganar dinero de tanto O trabajo de inmediato independiente Ganar 300, 400, medio tiempo Puede empezar con su entorno, ¿no es cierto? Si todavía no hay dinero para poner un aviso No, ya no tengo mis volantes ¿Qué tengo que hacer? Invito a mi círculo referencial Mis amistades, el amigo, me acuerdo De que, ay, tal persona está buscando trabajo También quería como yo ganar dinero Y que lo invite a la junta Inmediatamente que nosotros hacemos una junta de oportunidad Lo que hacemos con la persona es preguntarle qué quiere, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué tomó la decisión además? ¿Qué cosa le inspiró? Pero sobre todo, ¿cuál es su necesidad? Yo tengo una hojita que dice acá ¿Qué quieres? ¿No? Y yo me siento con la persona nueva ¿No? Y le pregunto, a ver, ¿qué quieres mejorar en tu salud? ¿Qué quieres mejorar en tu economía? ¿No? ¿Y qué quieres mejorar en tu crecimiento? Y de acuerdo a lo que me vaya respondiendo Le hacemos su planeador Y le vamos a dar seguimiento Para que esta persona también pueda ir logrando su propio objetivo Pero también le tengo que decir claramente La construcción para tener un resultado económico Va a tardar un poco más Por eso va junto con pegado Me nudeo para tener dinero Y hacer mi reclutamiento para ir construyendo mi organización ¿Sí? Puede haber juntas Se los digo yo Que yo he invitado gente Por un aviso y no llegó nadie ¿No? También he tenido un aviso en que ha llegado dos personas Y también he tenido un aviso que ha llegado más Entonces Hay gente que me ha dicho que sí Y hay gente que me ha dicho que no Muchas me han dicho que no Pero ya sé que los no No son para mí Son para ellos Entonces nuevamente Paciencia, constancia y trabajo Aléjate de las influencias negativas Date permiso 90 días De no escuchar nada Solamente hacer Hacer Cuando le de esta gran oportunidad Que íbamos a salir adelante Y me dicen Pues ya estás loco O sea Ya te lavaron la cabeza Y sí tuvieron mucha razón Me lavaron el cerebro Como no tienen idea Me quitaron toda esa tela de araña Que no me dejaba ver O tener visión De cómo poder emprender Y poder crecer Cuando empezamos a ver Que ya nos estaba dejando Ganancias La parte del menudeo Empezamos a ver Que si lo hacíamos Un poquito más Enfocado Podíamos empezar a generar Pues mejores ganancias Y así escuché Un famoso Y reconocido Plan de 90 días Y así fue como Nos pusimos a empezar A poner objetivos Y empezamos a trabajar El menudeo Nos ayuda a empezar A cubrir nuestras necesidades básicas Hay mucha gente afuera En busca de una oportunidad Porque no les alcanza el dinero Porque no tienen trabajo Y el dinero El menudeo Es lo que nos engancha Para poder empezar A ayudar a estas personas A empezar a cubrir Necesidades básicas Yo inicié por esa parte Yo por lo menos dije Yo entrego un producto Y por lo menos ya tengo 10 dólares Que con eso ya como Tal vez no me iba a empezar A ayudar a cubrir Las deudas que teníamos Pero por lo menos Ya tenía para comer Porque no es lo mismo Tener deudas Y aguantar hambre Que por lo menos tener Aunque sea algo para comer Y bueno Resulta que Empezamos poco a poco A ver de qué manera Menudeábamos Yo no soy un gran vendedor Pero sin embargo Trato la manera de provocar Nos íbamos a lugares Y yo personalmente Preguntaba A personas Me encontraba con la gente Y yo les preguntaba Oiga Oiga Conoce a doña Juanita Doña Juanita Doña Juanita Si es una señora Que tiene problemas De diabetes Y bueno Yo le traigo un producto Para poderle platicar Para que le va a ayudar A su problema de salud Y me decían Doña Juanita Mire no sé Pero hay una señora En tal lugar Donde Donde Pues tiene un problema Y yo creo que ella es diabética Si si yo creo que ella Como es que se llama entonces Ella me decían el nombre Pero yo le preguntaba El nombre a esta señora Mire cómo se llama usted Y decía No pues me llamo Carmen Yo llegaba allá Donde la otra persona Y yo le decía Mire fíjese que me manda Doña Carmen Porque yo ando Distribuyendo unos productos Y pues resulta que Ella me puede ayudar Ella me refirió Para que yo le viniera a platicar Y así fue como yo inicié El producto Es una herramienta Muy importante Para que la gente Le pregunte Si a mí me da pena Hablarle a la gente Entonces voy a tener Que provocar A que la gente me pregunte Entonces una de las maneras Muy importantes Es empezar a preparar El producto Enfrente de la gente Algunos por curioso Preguntan ¿Y ya pa' qué? Si pregunta Pues ya se va a tener Que sentar Y escuchar Lo que está pasando Con estos productos En Pues prácticamente En muchos países Yo creo que Lo que más nos impactó Era que Teníamos una herramienta Y la podíamos llevar A nosotras En cualquier momento O sea Estábamos en Londres Allí no está la compañía Pero los productos Llegaban Entonces nosotros Pudimos entender Que ok Este producto Está conmigo No me tengo que limitar A un espacio Para llegar Con el negocio Y sobrevivimos Gracias a A OmniLife Y a los productos Sí O sea Pasó a las fronteras ¿No? Supimos de que Realmente cuando dicen De que podemos trabajar En cualquier parte del mundo Con la compañía Lo comprobamos Y lo vivimos Y dijimos Wow Es real ¿No? Y qué bien se siente El ser libre e independiente De que si hoy me muda Puedo seguir trabajando En otro sitio Yo creo que algo Que me impacta También bastante Es que ya está diseñado O sea Ya existe Y ya funciona No es que me tengo Que poner a inventar Algo para que No sea Ya está Y he visto jóvenes Y he visto gente Que se está pagando Sus otras carreras Están viajando Están disfrutando Entonces me antojo Y yo también quiero Yo también quiero De esa abundancia Que ellos están viviendo La plataforma Que ahora tiene OmniLife Cuando tú accedes En OmniLife.com Y entras en tu propio Usuario de empresario Se ha actualizado De una manera espectacular Entonces tienes un montón Chorrero de información Y de cosas Y de contenido Que eso te ayudó Un montón O sea Tienes ahí un apoyo Tienes ahí tu gestor Tu contable Tienes como toda esa parte ¿No? De gestión Que la puedes Ir ahí utilizando Estoy usando Creciendo Estoy usando Creciendo Y Creciendo La verdad también Es una escuela ¿No? O sea La excusa de No aprendo Es No existe Porque realmente Creciendo Está muy muy padre De idioma mexicano Y entonces Está súper Súper bueno Además de Enfuerza También Enfuerza también Tiene muchísimas cosas En realidad Las redes sociales Y las páginas web Como tal El Facebook Y el Instagram Son apoyos Bastante Sostenibles Tiene la iniciativa Uno mismo De entrar Y desarrollarlo En las juntas Yo me enfoco más En los productos Que es lo que más Se me da bien En los nutrientes Soy tú La cosmética Soy más práctica Y a la hora De dar negocio O presentar la idea La hace ella Nos complementamos Súper bien En ese aspecto Y entonces Este hacemos juntas Pues no dependiendo Del público Obviamente Especializamos Una junta para jóvenes Pues hablamos ¿No? De qué diferencia Tiene esto Al plan de vida Que nos ofrece La sociedad Las ventajas Que tiene hacer Un negocio Como estos Que a pesar De que O sea Que tú puedes Ir haciendo Paralelamente Siguiendo este modelo De negocio Pero que igualmente Puedes ir desarrollando Ese hobby Que es tu sueño Para tenerlo Duraderamente Y entonces Vas balanceando A más partes Al ser independiente Puedes compaginar Las horas O sea Las ventajas Son muchas Que yo las veo Y las vivo Realmente Porque es algo Que me gusta Bastante Obviamente No es algo De hoy a mañana Es un proceso Es un trabajo Pero que ese trabajo Que tú hagas Va a valer la pena ¿No? Es darle a tu vida Un sentido Y decir un para qué Para qué me levanto Para qué hago esto Para qué hablo Con una persona nueva Entonces es El responder a eso Con unos resultados Tan gratificantes Que realmente Llegues como Que seas feliz Y que estés contento De la vida En la que tienes Desde los primeros Cuatro meses De estar en OmniLife Yo ya me había ganado El primer viaje a Cancún Cuando empiezo Precisamente A comprar Algunos de los productos O mi esposa Empieza a comprar Algunos de los productos Para uso personal Y nos empezamos A dar cuenta Que todas las mujeres Querían utilizar Lo mismo que ella usaba En la primera reunión Que nosotros hicimos De Té y tú Nos ganamos Cuatro mil pesos En cuatro horas Nosotros lo que hacemos Es con las limpiezas faciales El estar promoviendo Los paquetes completos De las cremas El utilizar todo Lo que es la línea En cuestión del maquillaje Que puedan ver Las brochas Que puedan ver Las texturas Que sientan Realmente lo que es La calidad de la línea Algo que yo hago Siempre mucho énfasis Es que no encontrarían Una línea igual A un costo Tan atractivo Y que les pueda ofrecer Esos beneficios De no estar testado En animales De ser algo muy natural Cuando nosotros La gente prueba la línea Les platicamos Les mostramos Todas las presentaciones Y todo esto La gente no tiene La gente no tiene Cómo decir que no Y prácticamente quiere todo Algo que también Nos funciona a nosotros Bastante Pues es crear Una atmósfera adecuada Para poder desplazar Cantidades grandes De producto Y para poder también Entregar paquetes Completos De cremas Ya que si la gente Sabe Cómo se utiliza Desde La espuma Desde el exfoliante Las mascarillas Hasta un trabajo final Hasta ver Cómo es la aplicación Del maquillaje Se conectan más Y la gente Está muy contenta Porque se fidelizan Con una sola marca Y no tienen que buscar Varias cosas En diferentes marcas Sino que buscan Desde todo lo que es El cuidado de la piel Y todo lo que es El maquillaje Nosotros invitamos A las personas A una limpieza facial Y un cambio de imagen Ese cambio de imagen Es donde les mostramos Todo lo que es la línea Y cómo es Lo que es la aplicación Posteriormente Nosotros les explicamos Que si les gustaría Adquirirlo precio Al público Y entonces ahí Es donde aprovechamos Mucho Y también los distribuidores Cuando hacemos las reuniones Aprovechan para hacer menudeo Pero también hay muchas personas Que quieren Una membresía Para tener Más de los productos Con un descuento Exacto Les enseñamos Lo que es la bolsa Que está Muy muy padre Les explicamos Que prácticamente Pues es un regalo Y La gente queda encantada Por estar en OmniLife He tenido Oportunidad De viajar A muchos países De conocer muchos lugares De tener La vida Que decidí Tener De poderme desarrollar Yo les invito A cada una De las personas Que se Enfoquen En el negocio Que puedan tener Mayores resultados Y nosotros Como pareja Hemos realizado Muchos sueños Y seguimos Realizando sueños Entonces OmniLife Y Say2 Es para todos Para hombres Para mujeres Y que pueden hacer Ustedes En familia Y en pareja Nosotros Cuando partimos OmniLife El primer día Partimos súper bien Vendiendo Emocionados Y después Como dijimos Era horario flexible Dijimos Ya vamos a trabajar De repente Y de repente Nos quedábamos En la casa Sin hacer nada Entonces Ahí como que No entendimos bien El tiro Fue el segundo mes Cuando empezamos A decir Nosotros tenemos Que salir A buscar a los clientes No al revés Y bueno Fue el segundo mes Cuando nos ganamos El primer bono De 165 mil pesos Chilenos Recuerdo Y ahí fue cuando Nuestro negocio Como que dio un salto Desde el segundo mes En adelante Empezamos a tener Muy buen menudeo De hecho Hasta el año y medio Prácticamente En todo nuestro ingreso Eran Casi solamente Menudeo Álvaro empezó A buscar en internet De qué forma Podíamos nosotros Llegar a más gente Y así empezó A descubrir Que había Algunos grupos En Chile Y creo que En todos los países Hay grupos de venta Y ahí empezó A indagar más Y empezamos a hacer Ventas por grupos De venta Del país Y hoy en día O sea Después de que Álvaro vio eso Hoy en día Toda la organización Y prácticamente Todo Chile Hace eso Del tema De las ventas En grupos Lo primero que llegué A hacer el día Que yo escuché La propuesta de OmniLife Fue revisar el Facebook De mi patrocinador Obviamente Eso me dio seguridad Dije De verdad Que el negocio Funciona Y dije Voy a utilizar el Facebook Como una muy buena herramienta Porque el Facebook Es algo gratis Y es una muy buena forma De poder Darte a conocer Lo que estás haciendo Es como la vitrina De tu negocio Los grupos de Facebook Son como por ejemplo Buscar un grupo Que se llame Compraventa Santiago Y así busqué Muchos grupos Empecé a agregar A esos grupos Empecé a publicar De nuestros productos Y la gente Me empezó a preguntar Y así Al mes y medio Logramos nuestros primeros 4 mil puntos En una quincena Nos ganamos el bono De mayorista Y ahí nunca hemos bajado Los brazos Y al principio Quizá La captura al cliente A través de internet Pero La entrega del producto Es personalizada Y ahí es cuando Intento Siempre que sea posible Entrar a la casa El cliente Y explicarle Cómo se tiene que preparar El producto Dependiendo de la necesidad El cliente Entonces Siempre hay un trato Más personalizado Bueno Lo que yo le podría decir A todas las personas Que están conociendo Esta oportunidad Como lo he escuchado De muchos mentores Y que me ha llegado mucho Es que Que Se entreguen En cuerpo y alma A la oportunidad OmniLife Que no se pongan Excuses en su mente O bloqueos en su mente De que nunca han hecho Algo parecido O que no conocen Lo importante Es que confíen en ustedes Y en que Van a ser capaces De hacer las cosas En el transcurso Van a ir aprendiendo Van a ir La persona Que te va a presentar La oportunidad Te va a enseñar Se va a encargar De que a ti te vaya bien Y que tú vayas pasando Todos esos obstáculos En el camino Sin embargo Es espectacular Y inimaginable Todo lo que te puede pasar En la empresa Y realmente lo haces Con el corazón En el camino Esta es una compañía, que cambió mi vida, pero la vida de grandes personas en Rusia. Esta es una compañía, que realmente se convierte en la gente. Ella da la oportunidad de viajar. La oportunidad de ver en lo que tú puedes, lo que tú antes no puedes. Yo he visto muchas veces, como gente de pequeños городos, pequeños, 40-70 000 personas, viajar a México, a Bahama, a Machu Picchu. Y esto es gracias a Omni Life. Y productos вкусные, они полезные. Мне очень нравится идея пить кофе, который не просто вкусный, но и полезный. Есть продукты, которые помогут тебе справиться со своей усталостью, справиться со своими проблемами, если ты занимаешься спортом. Мы его любим, мы его... Мы по нему соскучились. И поэтому первое, почему Россия верит в Omni Life, это продукт. Второе, это система работы. И третье, это отношение. Это отношение компании, к своим дистрибьюторам. Это важность деталей. Это та забота, которую мы чувствуем, когда куда-то приезжаем, которую мы чувствуем, когда мы работаем, которую мы чувствуем в компании Omni Life. Я была дома у наших друзей и наших спонсоров в Веракрузе. И это... это делает тебя всегда лучше. Это делает тебя всегда сильнее. И это поднимает тебя на другую ступеньку. В России очень много людей, которые не знают, как изменить то, в чем они сейчас находятся. Они не знают, как улучшить свою финансовую жизнь. Они не знают, как улучшить свое здоровье. И я готова рассказывать об этом каждый день большому количеству людей. Будрые говорят, если ты хочешь изменить свою жизнь, измени уровень качества своей еды. И продукты Omni Life – это другой уровень качества еды. Когда мы начинаем делиться, происходят другие чудеса. Omni Life присылает приглашение в круиз или на экстраваганзу, потому что ты выполнил условия для такой поездки. Когда ты смотришь на свой чек, ты понимаешь, что ты начинаешь зарабатывать деньги. И обычный человек, у которого нет сверхспособностей, каких-то деловых качеств, начиная просто пить продукт, вдруг понимает, что у него появляется очень большой бизнес, очень хорошая возможность, возможность улучшить жизнь своей семьи, путешествовать, быть здоровым и ни в чем себе не отказывать. Менудео Менудео «Компрамела, потому что я знаю, что я буду искать». Менудео 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 no es así. OmniLife es un lugar para la gente que quiere más, que no se conforma, que tiene el deseo ardiente de cambiar su vida. Es un lugar que con tu propio esfuerzo puedes alcanzar las metas que te propongas, donde tú eres tu propio jefe, donde el único límite lo pones tú. En OmniLife no perseguimos el dinero, perseguimos resultados. No buscamos gente, buscamos emprendedores. No ofrecemos milagros, solo ayudamos a cambiar vidas. Si tú eres una de estas personas, has llegado al lugar indicado. De lo contrario, sigue buscando y cuando no lo encuentres, te esperamos de regreso. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta al video y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Y como punto final, te invito a que vayas a seguirme a mi cuenta oficial de Instagram. Puedes encontrarme como Oscar Tolico. ¡Hasta la próxima!